hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar acerca de pub new state porque empezaron las filtraciones y esto a mí me encanta gente realmente tengo muchas ganas de empezar a traer mucho contenido de pub new state no voy a dejar de lado lo que es un mobile si es lo que se preguntan y es lo que muchos van a estar especulando no voy a dejar de lado por mobile porque obviamente es el juego con el cual empecé en youtube y es el juego que me encanta actualmente cuando salga obviamente pub new state voy a estar muy viciado pero no voy a dejar el pub mobile si es lo que muchos se preguntan y en lo que muchos están pensando así que bueno vamos a hablar un poco de temas filtraciones de pub new state porque tenemos muchas noticias importantes entre ellas tenemos nuevos modos de juegos nuevos mapas algunas skins que podemos llegar a ver y vamos a ver los logos de lo que serían los rangos que no son los mismos que están en pub mobile así que nada este vídeo viene cargadito así que vamos comenzando primero que nada se filtro información sobre que va a estar el ángel en new state gente ojo con esto las imágenes igual sería la tercera imagen como es la primera es troy la segunda es el modo entrenamiento la otra sería el ángel y la tercera sería el mapa tdm también vamos a tener un team deadmatch que bueno viene bastante bien qué opino acerca de un nuevo mapa es que es muy pronto para meterse a un nuevo mapa haciendo que la gente va a querer jugar troy full troy va a querer jugar y obviamente meter un nuevo mapa hace que ese mapa pierda un poco también de hype no por decirlo de alguna manera estas serían algunas de las imágenes de el ángel por lo que veo va a ser una especie de ángel un poco post guerra obviamente va a ser un ángel en el futuro no va a ser el ángel actual recuerden que este juego está ambientado en 2051 pasamos a otro tema ahora que estos son los logos de los rangos como vemos tenemos obviamente el rango de bronce en el rango normal sería el rango con el que iniciaríamos este juego ahí están cada uno de sus niveles luego tendremos lo que es el rango de plata espero espero que arranquen de del 1 al 5 no no como ahora que arrancas en un rango en el puesto 5 y avanzas hasta el 1 pero bueno luego tenemos el rango de cada de oro como en los logos son completamente diferentes y eso me gusta luego tenemos a bueno acá están los rangos del oro continuamos con platino que acabemos el logo están muy bonitos se parecen mucho a los de ppc si no realmente no conozco los de ppc tal vez sean los mismos pero bueno luego tenemos diamante que acá está el rango de diamante están muy buenos los logos me gustan ahora vamos a ver todos los rangos comemos del 1 al 5 y por último tenemos y así escucharon por último tenemos el rango maestro no tenemos corona no tenemos as y no tenemos conquistador al parecer y por lo que vi va a costar un poco más subir de rango y eso me agrada y ahora si pasamos a otra cosa que sería que tenemos una nueva arma disponible en lo que es el pub new state es esta arma fws como vemos acá ese sería el logo que tendría el arma cuando obviamente la agarramos y la tenemos en el inventario y es muy pero muy probable que sea el arma del trailer por no decir que es muy seguro que sea esa el arma que vemos en imágenes así que ojo porque tenemos nueva arma y por lo que vemos es un rifle de ese rojo el cual al parecer va a ser muy pero muy potente espero que suplante lo que sería el aw en en este pub y espero que vayan replanzando armas que estén en en el juego por armas que sean originales de new state ahora pasamos a otras cosas como vemos acá tenemos nuevos personajes o nuevos rostros para elegir en pub new state yo cuando apenas vi el juego dije está un poco corto pero dije bueno es una alfa seguramente en un futuro van a agregar y así es efectivamente también tenemos nuevos peinados esto no sé si lo vamos a poder modificar o va a ser parte del inventario luego tenemos acá algunos como llama esto anteojos tenemos acá accesorios como los son los guantes recuerden que en este juego vamos a poder equiparle guantes a el personaje acá tenemos unos más que bueno están bastante bien bastante normales me agrada que mantenga un poco la seriedad seriedad del juego bueno seriedad hablo y acá hay una cabeza de unicornio que bueno como sabemos en un pc el juego es más así por decirlo de alguna manera un poco más serio un poco más real en cuanto a skins y este al parecer va por ese lado también y esperemos que lo mantenga por mucho tiempo algunas de las skins que estamos viendo acá ya están en el juego actualmente pero igual las muestro como vemos acá son varias remeras recuerden que ahora podemos ponerle chaquetas arriba de las remeras y queda bastante bien así que eso es un punto muy pero muy positivo en el juego aquí tenemos algunos barbijos algunas máscaras tenemos barba también para ponerle como vemos acá en imágenes esos puntos blancos son como una especie de tatuajes eso lo vemos en algunas skins ya que están en el juego aquí tenemos algunas camperas o como les digan ustedes las cuales abajo se le va a poder equipar también una remera para que se vea así que van bastante bien por eso son todas abiertas acá tenemos algunas skins casi completas como vemos va a haber un traje de cartón no sé qué carajo es eso aquí tenemos algunos pantalones que bueno algunos se parecen bastante a los de nuestra versión actual ahí tenemos más más es 15 ya tenemos la de cartón también acá tenemos algunos pantalón citos más como vemos algunos dicen pugnyo stay son como bastante exclusivos así que eso vamos a tener que recolectar todo esto para tener un poco de exclusividad luego está el pantalón amarillo ese de mierda que usan todos los pro player luego tenemos acá algunos trajes los jugadores están más o menos bien tenemos ahí una esquina estilo halloween de esqueleto un traje así con vestido no sé qué representa luego tenemos ahí un traje estilo electricista acá tenemos algunos trajes que algunos creo que los vi en pop pc así que no me sorprendería que traigan skins de ese juego como vamos a casa estos son otros trajes pasamos ahora a este que me encanta el traje de la derecha con el brazo robótico me parece increíble está actualmente en el juego se puede comprar por bp ese traje espero que lo mantengan así hasta que salga el juego oficial porque realmente ese traje me gusta y mucho luego tenemos algunos zapatos los cuales buenos son bastante normales algunos se parecen a los que ya tenemos en pug mobile acá tenemos algunos más que bueno no están nada mal en cuanto a personalización el juego pinta bastante bien luego skins de armas ojo que acá tenemos dos skins de armas de una desert y de una vector las cuales están bastante bien me gustan bastante serias las esquinas o sea no tienen así como no les cambia la forma y demás acá tenemos un m24 y una sks la secas de dorada me parece muy bonita es como las skins que están en pug mobile de la sky l y de la escopeta que son algo así como de madera y con color dorado luego tenemos acá skins de sky l y de una m4 la m4 está en pug mobile esa gente la dan por un logro de creo que 500 o 200 kills con a r no recuerdo bien pero bueno la de las careles creo que también está pero me parece bastante bonita y luego tenemos un akm y una auge que el akm está en pug pc el auge no estoy seguro pero si el akm estoy 100% seguro que está en pug pc y el auge está bastante buena color naranja me parece bastante bonita también me gusta obviamente el akm bastante simple pero tienen buena pinta realmente me gusta que el juego sea así un poco más más serio por decirlo de alguna manera no tan fantasmas y con las skins esa un poco raras pero bueno gente estas son las filtraciones de pub new state que salieron hasta el momento recuerden que van a empezar a salir muchas y acá en el canal las van a tener a todas para obviamente estar informados sobre este nuevo juego que todos estamos esperando con muchas ansias así que la gente déjenme los comentarios que opinan de todo esto y nada yo me voy despidiendo nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y Gracias por ver el video.